Yo creo que en todo este negocio, más que negocio es una vinculación telúrica con la tierra y con las raíces. Es muy importante este concepto de volver al origen de todo. Hay que estar continuamente pensando en cómo mejorar. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una empresa que quiera ser una empresa líder es dormirse en los reyes, es pensar que ya se ha llegado la meta, la meta nunca se llega. Nosotros siempre hemos pensado que es importante innovar en gastronomía, que la gente amante de los aceites abandonara esa idea preconcebida de que solamente se debe utilizar un aceite de oliva virgen extra con las ensaladas, con las tostadas y un poco más. Había que potenciar el consumo de un condimento como era el aceite de oliva y por lo tanto enseñar a los consumidores, mostrarles a los consumidores, pues la amplísima gama de oportunidades de maridaje y de fusión que tienen los aceites de oliva. Incluso, y esto es una parte muy divertida, pues incluso con bebidas alcohólicas, como por ejemplo maridajes con Coantro, por ejemplo maridajes con gin tonics. Esto es una casa, es una casa familiar, es donde vive nuestra familia, pero sobre todo lo que sí hemos querido siempre es que sea un elemento dinamizador. Aquí hacemos catas, hacemos almuerzos y cenas de maridaje, aquí nos visitan nuestros agentes, nuestros distribuidores, nuestros amigos, es decir, es un centro de recepción de gente que ama el aceite de oliva y que ama su cultura. Yo creo que el futuro de Andalucía se va a basar muy mucho en potenciar cada vez más la industria agroalimentaria, que tan rica es en Andalucía. Tenemos tantísimos productos maravillosos, somos un pequeño continente nosotros mismos y que por lo tanto hagamos marca Andalucía y seamos capaces de volver a poner la industria del agro, la industria que está tan vinculada a la tierra, en donde hemos estado desde la época de Gadir, la época de los Tartesos y donde nunca íbamos a haber bajado.